hola qué tal amigos de las redes sociales es un gusto para nosotros hoy tener a ana victoria por primera vez en acceso total espero estar viniendo mucho próximamente más seguido porque bueno estás arrancando en los estados unidos con este que es tu tercer disco ya como sonista con esta canción yo no lloro por llorar así es cuéntanos un poquito ahora por todo en general es la portada precisamente de este disco padrísimo sí que bueno cuéntanos un poquito del disco en general porque en méxico se está escuchando pero acá como que apenas estamos recién recién venimos a tocar esta tierra bella que por cierto aquí nací y que me llena de orgullo por empezar a hacer promoción por acá es un disco que creo que tiene esos ingredientes de cantautor que tenía mi disco anterior que bueno que la gente que conoce un poquito mi trayectoria sabrá identificar sin embargo en este disco me metí un poco más en el asunto electrónico como está sucediendo en todas las radios pop del mundo no que las canciones que las baladas tienen esta programación muy dance no no te diría que es completamente dance pero sí es muchísimo más digital el sonido no y me gustó explorar ese terreno porque no lo había hecho antes y se me aguarda con un dj al producir el disco que para mí creo que fue creo que fue algo positivo definitivamente oye estábamos viendo también fotografías muy bonitas que tienes en esta revista para los que quieran guardarlas para su colección se las vamos a mostrar háblanos de lo que fue esta sesión fotográfica a ver para empezar estuvo increíble estar en esta revista insta es porque la verdad es una revistaza no claro estás en moda y el hecho de que me haya llamado para para modelar varios de los looks de la temporada que ahora está de moda el color pastel este me encantó me puse muchas cosas que no me imaginaba ponerme pero que a la hora de que te visten y que las coordinadoras de moda te ponen los colores y demás te das cuenta que el que sabe sabe claro o sea yo a mí no se me hubiera ocurrido jamás ponerme un doble falda y resulta ser que se ve increíble no hoy es que me la pasé muy bien bueno y hablando un poquito de otras cosas para los que no sepan a la victoria porque hay que simplemente mencionarlo es hija de amanda miguel y diego verdaguer y yo te quiero preguntar si pudieras agarrar algún lo que sea de tu papá y de tu mamá que sería de cada uno guau qué pregunta una cosa una cosa de los dos de mi madre me encantaría tener la potencia en la voz que tiene tiene una que tiene la voz muy similar a la de ella sí sí la tengo muy similar pero no tengo la potencia que tiene mi madre mi madre tiene es un punch muy importante o sea es imponente se separa en un escenario y y trastorna no y de mi padre me gustaría tratar de de ir cosechando esa esa experiencia esa habilidad que tiene para para lograr cosas y luchar por sus sueños todo lo que es un guerrerazo y me fascina disfruto mucho observarlo trato de aprenderle mucho que es un verdad que es un genio yo creo que sí oye tus cuentas tienes facebook tienes twitter en donde más te encuentran las siméticas en mi twitter es arroba anna victoria tweet t w i t mi página de internet oficial es anna victoria puntocom mi facebook es facebook puntocom diagonal anna victoria oficial con doble f y qué más pues youtube ahí nada más le ponen a la victoria y sale el vídeo y sale sale todo lo que hay perfecto para que se mantengan en comunicación con ella le manden sus sugerencias sus tweets que acabó ya contesta todo si contestó aquí tengo el teléfono y la entrevista ya empieza a tuitear oye muchísimas gracias anna victoria por haber estado con nosotros saludos a todos tus fanáticos besos muchísimos y estamos en contacto y nos vemos pronto por aquí